Buenas noches, estoy muy contenta de tener conmigo a Mercedes Araos, a quien yo conozco hace muchos años, pero que hace además muchos años no veía. Meche, es un gusto tenerte en Políticas. Muchísimas gracias y te felicito por el programa. Súper interesantes los debates. Fuertes, ¿no? Pero es súper importante tener mujeres políticas que sacan la cara, digamos, en un medio tan difícil como es la política. Y tú eres la mujer política o una de las dos mujeres políticas más importantes del Perú, por lo menos en los últimos años, Meche. Gracias. Ha sido tres veces. La primera ministra de Economía mujer. Así es. Ministra de tres carteras. Cuatro. Cuatro, a ver, ¿cuál es? Primero fui Comercio Exterior y Turismo. Ajá. Después he sido Producción, Economía y Finanzas. Y el último fue la presidencia del Consejo de Ministros. Increíble. O sea, es un camino andado para las mujeres muy importante. Meche, he estado leyendo este libro. ¿Dónde está mi cámara? ¿Es esta? Meche. ¿Es tu biografía? Más o menos, sí. Hasta donde llegamos. No llega ni a la mitad de tu vida la biografía. Pero es lo que hay hasta ahora. Está sumamente interesante. Y me interesó un tema. Dice, introduces tu libro con la frase Somos nosotros y nuestras circunstancias, diría Cervantes. ¿Cuáles son las circunstancias que más han tocado tu vida en los últimos años? Mira, el Perú ha sido mi pasión desde bien chica. O sea, he amado el Perú con todo el corazón. Lo sigo amando, ¿no? Y a veces me duele, pero sigo ahí peleándolo por él. Y había muchas circunstancias. Y yo, bueno, la verdad, la circunstancia más importante para ser política fue la invitación de tu papá a ser miembro de su gabinete, ¿no? Leí en tu libro que tú no eras cero alanista, que más bien te caía mal. Lo odiaba. ¿Sí? Hace antes de que él... De verdad, o sea, le hacía anticampaña. Y él fue capaz de llamar a muchas personas que no lo querían, que no habían votado por él en la primera vuelta, a que colaboraran con él. Y así fue que armó un gabinete también, ¿no? De personas independientes y también gente de su partido, ¿no? Y lo dejó trabajar muchísimo. Sí, yo me acuerdo, además, porque me van a rajar, van a decir que la trato como si fuera mi amiga, pero Manchela conozco hace un montón de tiempo. Y yo me acuerdo que ese gabinete, además, en el que tú estabas, era un gabinete jaranero, ¿no? Y eso la gente no sabe, pues. No es que... ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó la música? Pero no es que no estuvieran chambeando. Chambearon un montón y, de hecho, el país salió adelante. Pero cuando había unos breaks, todos cantaban, bailaban, polcas y música criolla, ¿no? Era un gabinete criollo. Era un gabinete súper criollo. El único que no cantaba era Lucho Carranza. Perdón, Verónica Zavala tampoco. Y Verónica Zavala, tienes razón. Pero Lucho sí tenía una ventaja. Se sabía todas las letras. Entonces, cuando uno cantaba, él las soplaba. Era recontra jaranero también, pero bien divertido. Nos juntábamos un fin de semana y cantábamos. Son los gabinetes binacionales con Ecuador, porque yo recuerdo tanto el presidente Correa, como tu papá, les gustaba muchísimo la música. Entonces, nos hacían competir a los ministros. Esa era su chamba. Sí, era un gabinete jaranero. Meche, en el libro encontré varias alusiones a, digamos, la historia que tiene que ver contigo y Martín Vizcarra, ¿no? Tú y Martín Vizcarra eran muy amigos, al punto que en algún momento se decían hasta hermanos. Compartíamos el plato, ¿no? De comida. Y en un momento del libro pasa a ser algo así como... Te refieres a su régimen como el régimen de la emboscada y el personalismo. ¿Qué hubo en ese camino que además te hizo reconocer estos defectos horrorosos y los delitos de Vizcarra un poco después que todos nosotros? Sí, la verdad, yo nunca pensé que era una persona que había cometido delitos en su gobierno regional, ¿no? La verdad que hasta ese momento confiaba en él. Hicimos mucha mía porque pensaba que era una persona como yo, que había surgido de abajo, de una familia de clase media, trabajadora, profesional, y que había hecho sus logros a partir de eso, ¿no? Y por eso congeneamos mucho. Nosotros no veníamos ni de los grupos pitucos, como nos dicen que éramos los de Pepe Causas, no éramos de las... Eran un poco pitucos. Y el Pepe Cuyo era un Cuyo un poco... Yo no era pituca, pero yo no era de ese grupo. Digamos, ¿había algún grupo de pitucos cerca? Sí, también. Había, como lo hay en todos lados, ¿no? Pero no éramos de ese grupo, éramos más del grupo que se me dieron. Y por eso congeneamos mucho, pero luego ya comenzaron a salir las cosas de mentiras, ¿no? Y aparecían las mentiras. Y claro, la primera gran cosa que yo sentí, traición, fue en la primera intentona de vacancia de PPK, que no quiso venir a acompañar y ayudar en ese proceso. O sea, dije, ¿qué pasó? Que se hizo loco, ¿no? Como que no contestaba el teléfono, estaba ocupado, el uso horario. Sí, yo le mandaba mensajes, no contestaba, le mandé el embajador. Entonces le dije al canciller de ese momento, por favor, dile que venga. Como tú eres su jefe, dile al embajador que regrese a Perú. Le toca regresar, porque en ese momento sí era su jefe. No vino. O sea, vino, demoró. Y luego cuando PPK logró evitar el voto para la vacancia, que nunca debió haber existido, yo creo que hoy día se debe estar arrepintiendo Keiko de eso, ¿no? O sea, Westfield Capital y todos los delitos, digamos, por los cuales fue la incapacidad moral, se tomó el voto de la incapacidad moral, ¿tú consideras que no existen? No, mira, yo creo que puede haber conflicto de interés y esas cosas, pero de ahí a que haya habido coimas y esas cosas no han sido. Y todo tiene que ser un proceso. Y además, realmente sigo pensando que ese estilo de vacancia no debe darse. La vacancia debe darse por otras razones. Pero eso debe seguir su curso, su investigación. Y cuando terminaba su mandato, él debía hacerlo. Bueno, ese día que logró el, digamos, que no se le diera vacancia, todos fuimos a saludarlo. Él no fue. O sea, ya te das cuenta, yo dije, ya estoy ya también. Sí, porque hacía cosas escondidas, ¿no? Como le dicen en las redes, es un mitómano. Y comenzaba a decirme cosas que yo he ido dando cabos y he encontrado que eran mentiras, ¿no? O sea, serrón sacapa, por ejemplo, yo lo escuché en mi casa. El ron sacapa. El ron sacapa, claro. Que a él le gustaba el ron sacapa. O sea, que no me venga a contar que es solo el pisco, ¿no? O sea, sí le gusta el ron. Sí, de hecho... Y así ha sido otras historias, ¿no? Tú te has enfrentado un montón a Keiko Fujimori a lo largo de los últimos años, desde que tú entraste como vicepresidenta y Keiko con su bancaga gigantesca, ¿no? Se han dicho de todo. Tú has sido muy dura con Keiko. Pero ella también, o sea que... No, ella era dura con Pepe Cano, contigo. Bueno, fui dura en la campaña. Yo reconocí eso y lo he puesto en mi libro también. Lo dije en su momento cuando subí a ser primera ministra y dije, no, no debía haber dicho eso. Y lo he puesto en el libro. No debí decir lo que dije alrededor del tema de la madre. Fue un error porque tú sabes que en el calor de una campaña estás hablando y se te salen mal las frases. A mí me salen mal las frases. O sea, no era la intención herirla en ese sentido nunca y no era la parraga correcta, ¿no? Ya, pero ella ha hecho un mea culpa, dos mea culpas, ocho millones de mea culpas y cada persona que le dice pide perdón, Keiko pide perdón, lo que a mí no me parece necesariamente bueno. O sea, está bien pedir perdón, pero le haces un... Pídese un perdón al país. No le haces un perdón a cada periodista que te quiere estar pidiendo perdón porque les encanta, ¿no? Se ceban con eso. No, no, yo le diría a ella que más que pedir perdón, lo que ella debe decir a la comunidad es decir, exactamente, Perú, discúlpame, no vamos a repetir el comportamiento que tuvo mi bancada en aquel momento. Eso fue un comportamiento que no era el apropiado, nunca vio pasar, no debo faltarle respeto a la Constitución y ella lo va a hacer, me espero. Claro, sí. Y bueno, obviamente, prometer un gobierno abierto, que es lo que está hablando, ¿no? Sí, pero digamos la campaña Keiko PPK fue una campaña difícil porque ella, como tú dices, y ella ha dicho, ¿no? Fue, se equivocó, fue, este, ¿cómo dice? No sé, como que fue soberbia o manejó mal a sus congresistas, pero lo cierto es que durante la campaña ustedes también la atacaron muchísimo. Y recordemos, hija de ladrón, es ladrona, recordemos narcoestado y todas las cosas que se dijeron en el fragor de la campaña porque los asesores de ustedes eran Gorriti, Rosa María Palacios y Paola Ugaz. No, no eran mis asesores ni del partido, eso fue el final, 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 ¿no? Digamos que eso fue... Pero en tu libro dice que ellos le hicieron el coach para el debate con Keiko a PPK. El debate final, recién aparecieron por ahí, ¿no? Paola estuvo un poco antes, digamos, y sí, también yo caí y tuve que hacerlo de la conversación con el tema de Bagua, ¿no? Pero siendo ella, eso me interesa un montón porque es Paola Ugaz, una de las personas que más te atacó a raíz de lo de Bagua, siendo que tú no eras ministra del Interior y no eras Ali, no eras cual, pero Paola Ugaz te inventó el Miss Bagua y luego tú la contrataste para que sea tu trainer. ¿Dónde estaba? Ella apareció en el grupo que apoyaba al final a PPK. Ya, pero apoyaba, o sea... No, 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 no era pagada. Ella gratis después de haberte hecho un daño así. Yo creo que no era pagada, yo, por lo menos a nosotros, que yo sepa, no era pagada. Apareció, creo que acompañando al que fue ministro de Defensa, este... Nieto Montesinos. Nieto Montesinos, y yo no estuve conversando con ella hasta que después me dijeron habla con ella, qué sé yo. Pero claro, exacto, ella me inventó lo de Miss Bagua cuando ella es claramente falso de que yo tuviera algo que ver con ese terrible incidente, ¿no? O sea, es cierto que yo defendía el TLC, pero querían echarle la culpa al TLC, lo que pasó en Bagua y no fue así. O sea, lo que pasó ahí fue un terrible error de la policía y que... Perdón, murieron 22 policías. ¿Fue un terrible error de la policía? Hubo un terrible error de manejo o de estrategia, podemos decirlo, ¿no? Sí, porque murieron mucho más policías que indígenas. Exacto, murieron 24 policías. ¿24 policías? Fue una tragedia. Yo fui con el presidente García y con todos los ministros a recibir los cuerpos. Fue tan doloroso. Y he hablado con las familias después, porque también inclusive me hicieron una investigación en la Picalito y me dejaron fuera. Y he hablado con las familias. Y esas familias necesitan ser resarcidas por el daño que se les hizo. Fue muy doloroso. Esas familias perdieron demasiado. Las familias de los policías. Y de los policías. Y también de los indígenas, porque hubo comunidades indígenas y criollos también que estuvieron ahí. Todos no debieron morir. Yo creo que esa es una historia que se tiene que volver a contar, ¿no? Así es. Porque los personajes que andaban detrás de Ollantumala y con él que fueron allá... A su zar. Podría decir nombres ahorita, pero no lo voy a hacer. A su zar. Y la radio que dijo que había no sé cuántos cientos de muertos y todo era una farsa. O sea, el festival de la fake news, ¿no? Para hacer un gran daño que fue un gran daño que se le hizo. A esas personas que murieron, a un gobierno, a un país y, entre otras cosas, a ti, ¿no? Con la chapa esta de Miss Bagua, que fue totalmente injusta. Y me han hecho daño hace el día de hoy que me hacen escándalos para que no estén en foros internacionales, en temas que a mí me importan. O sea, es un daño... Cuando yo no estoy en política, me siguen haciendo daño mintiendo. Y eso se lo debo a la señora Cisneros y a la señora Ugaz. Claudia Cisneros y Paola Ugaz, que en algún momento fue corriendo, además, a trabajar para ti. O sea, es la gente que maneja la información y que genera mentiras. Sí, nunca como tío trabajó para mí porque nunca la he contratado ni tampoco la contrató Pepeca. Apareció en el grupo como apoyo, digamos. Hablando de la prensa vendida, en el libro comentas tú que Vizcarra tenía como una especie de estrategia clásica, que era que cada vez que venía hacia él una acusación o una duda con respecto a su anticorrupción y tal, él inmediatamente generaba actos y acciones que cambien, inmediatamente que hagan que la cámara rote para mirar otras cosas. ¿Tú crees que, por ejemplo, las prisiones de Keiko Fujimori son parte de esas estrategias de Vizcarra? Mira, hoy día justo leí un artículo sobre estas actitudes demagógicas, de decir, soy yo el anticorrupción, tu ídolo y Mesías. Claro. Y yo representándote a ti, pueblo. Soy el único bueno. Soy el único bueno contigo, que el pueblo es bueno, obviamente. Y ellos son los culpables. Claro. Meche es culpable. Keiko es culpable. Digamos, el tema del financiamiento de campaña yo creo que tiene que evaluarse con mucho más cuidado porque efectivamente había donaciones que no se hacían sobre la mesa, pero era la práctica, lamentablemente, no había una legislación al respecto, solo podría haber sanciones administrativas y era porque los empresarios, los donantes no querían aparecer. No todo el mundo era por hacer algún acto corrupto o por pedir un acto de corrupción posterior, no necesariamente. Meche, pero tú escuchaste a Vizcarra decir en un almuerzo del que te fuiste o en una reunión de la que te fuiste que era algo así como cuando sucedió lo de los cuellos blancos, dijo, ¿qué fue ese grito? Nos volvimos locos. Cuando sucedió lo de los cuellos blancos... Nos asustamos de lagartos. Sí, ¿no? ¡Ah, lagarto! ¡No! Bueno, pero es que... Él ha puesto el saco verde, cuidado. Claro, sí, sí, sí. Verde por lagarto o verde por hierbita. Viene el lagarto y me come. Ojalá que no. Pero él dijo algo así como, en el caso de los cuellos blancos, él dijo algo así como, o se va a ir a la cárcel o yo. Así es. Y nosotros nos quedamos, porque estaba con otros, estaba con Hatsheput, con Gilbert Violeta y con Carlos Bruce. Nosotros nos quedamos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa has dicho? Claro. No, claro, sí, pues, pero no. Pero no, yo no me voy a ir a la cárcel porque yo no tengo nada que... Comenzó a cambiar el tema. Ya, pero ¿se te ocurre que esta señora ha sido a la cárcel tres veces en preventivas por algo que tiene que ver con él? Porque tú hablas en tu libro también de la judicialización, ¿no? Algo así, de la política o de la criminalización de la política, ¿no? Entonces, ¿tú crees, se te ocurre que ha tenido que ver con eso? Mira, no tengo pruebas, pero hay muchas conexiones, ¿no? Que me dicen que... y no digo que solamente sea el caso de ellas, yo también creo que el mismo caso de Pedro Pablo Kuchinsky va en la misma línea. El de Alan García. De Alan García, evidentemente, y de otras personas más. Porque su chamba era deshacerse de los opositores, ¿no? Fujimorismo y partidos tradicionales. Cosa que casi consiguió hacer. Exacto, y a mí me hizo una acusación de usurpación, este, claro, a través de quienes, de Arana y esas personas, ¿no? Que también ya me sacaron de eso, ¿no? Pero la propia fiscalía. Pero evidentemente había una fórmula permanente de decir, ella es la mala, ella es el traidor. Yo, ¿por qué no traicioné? Si él traicionó a PPK. Yo lo único que hice fue, había un mandato constitucional porque había antecibido el Congreso suspenderlo, entonces yo tenía que asumir la encargatura mientras él estuviera suspendido y se llevara a cabo su cargo. O sea, ese es lo que él dijo, no, yo voy a hacer la sucesión constitucional. Claro, sí. Y se lo prometió a todos. Olvidemos esa cara dura por un momento, sí, horrible. Olvidemos al ladarto. Vamos a, cuando estaba el gobierno de PPK y se dio la huelga del magisterio. Y tú hablas en tu libro, además de Pedro Castillo, antes de que Pedro Castillo casi aparezca en nuestros televisores, si quiera. Sí. ¿Cuál fue tu impresión de Pedro Castillo? Bueno, mi impresión es lo que yo tengo como información que la dio el ministro Gasombrío, que él era una persona vinculada al CONARE. CONARE ZUTEP, sí. CONARE Moabé ZUT, el ZUTEP, ¿no? Claro. Porque si quieres, el ZUTEP tradicional, ¿no? ¿Por qué querían tomarse el ZUTEP como un todo? O sea, él representaba a esos intereses. O sea, no estamos hablando de probablemente el grupo militarizado del Partido Comunista, que es el que está en el BRAEM. Pero sí es Moabé ZUTEP, o sea, sí es CONARE Moabé ZUTEP, que es un movimiento que representa a Dima del Musmar, que busca que lo liberen, que ya no esté en la cárcel porque los consideran presos políticos. O sea, él representaba eso. Se le dijo y se lo dijeron en todos los idiomas al señor Becerríguez, lo llevó al Congreso. Error también del fujimorismo. Por golpear a PPK, traer a una persona que representaba esos intereses. Y, bueno, obviamente yo entiendo que quisieron golpear a la ministra de todas las formas, o sea, por una huelga muy difícil. A la ministra Martens, ella trató de controlar la huelga, pero este señor lo que quería era eliminar el éxito que había tenido el desarrollo de una carrera pública magisterial con meritocracia, porque ellos querían no tener meritocracia. No, y tampoco ser evaluados ni nada. Que es igualito que ahora, que tampoco quiere debatir. Ahora no quiere tener evaluaciones tampoco en la educación. Les ha prometido lo mismo a los profesores, o sea, no quiere la evaluación. Meche. Eso es terrible. ¿Te arrepientes de haber juramentado como presidenta en ese momento con Pedro Laechea en esa circunstancia tan terrible? Yo creo que fue la forma. O sea, yo no quería juramentar. Yo lo que quería era, yo asumía la encargatura en tanto que se resolviera la crisis política, ¿no? Bueno, no se te veía cara de feliz. No, no, no estaba feliz para nada. Y aparece la cruz cuando ya le habíamos pedido que no la pusiera, ¿no? O sea, lo pidió, imagino, Carlos Cruz. O sea, fue el primero que le dijo, no, pongan la cruz, nada de juramento. O sea, hagamos la cosa tranquila. En esa época. Además de mucho, mucho. Y además sin apoyo político de los que se quedaron. O sea, los que supuestamente iban a estar ahí, el grupo de todos los congresistas, no solamente los fujimoristas, porque ellos sí me siguieron apoyando. Una cosa loca, ¿no? Pero fueron de otros partidos que se inmediatamente voltearon la cara porque dijeron, no, vamos a las elecciones. Entonces, abandonaron la defensa de la democracia. Y eso es lo que no está bien, ¿no? Yo, la verdad, lo que hice fue seguir el mandato constitucional, creer que la Constitución no tiene vacancias ni votos de confianza fácticos, porque eso es falso, está escrito claramente que tienes que hacerlo por votos y remitirle el voto al señor presidente de la República. Meche, tú has dicho que haces un voto de fe por Keiko, después de tanta bronca. Sí, yo espero que sí, de verdad, porque creo que ella sí no se va a salir del marco democrático. Ella no es su papá, tampoco podemos decir que las cosas que hizo el papá son responsabilidad de ella, ¿no? Es más, yo tengo, conozco personas que me contaban hace mucho tiempo que ella era la que se oponía a Montesinos, ¿no? Y de manera activa, ¿no? No es una cosa que hemos aprendido recién. Entonces, ella, no tenemos por qué echarle la culpa de todos los actos de su papá. Ella puede ser un gobierno diferente. Lo que sí tiene que corregir es lo que pasó en estos últimos cinco años, que han sido su responsabilidad. Pero es un voto que es esto o terrorismo, ¿no? Pero yo no puedo aceptar tener, no solamente terrorismo, corrupción probada, ya sancionada. El señor Cerrón está condenado. Entonces, no me vengan a decir que el voto no es culpable. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Yo sí estoy orgullosa de ti cuando juramentaste, porque para mí el deber es muy importante y era lo que tú tenías que hacer en ese momento. Gracias. Te agradezco mucho. Y bueno, nos vamos con este programa. Volvemos el próximo sábado. Perú, piensa bien. Piensa bien, Perú. Podemos hacerla. Vamos. Un beso a todos. Paz. Paz para este país. Terrorismo nunca más. Unida contra el país. Síguenos en nuestra realidad social. Sede política y participa activamente en el programa. ¡Gracias por ver el video!